Música Nos encontramos aquí congregados un día como el de hoy, 26 de agosto de 2013 para conmemorar el centenario de nuestra localidad de Alicia Tengo el grato honor de estar al frente de este acontecimiento que es dar vuelta a la página de los primeros 100 años de nuestra historia siendo muy satisfactoria y ardua la tarea Pero no estoy solo Cuento incondicionalmente con el apoyo de representantes de instituciones y con todo el pueblo en general que se ha ido sumando, aportando su tiempo y sus ideas en este que es el cumpleaños de Alicia Este acto conmemorativo sin temor a equivocarme quedará grabado en nuestra memoria por lo que significa un festejo del presente con compromiso hacia el futuro apostando por nuestra localidad y por sus habitantes Cumplir 100 años de vida no es mucho tiempo La tarea de aquellos visionarios que vinieron a poblar estas tierras no era simple demandaba un gran esfuerzo sacrificio, trabajos y privaciones Muchos lo lograron Otros quedaron en el camino Allá por 1913 aquellos inmigrantes se imaginaron y soñaron sujetos Ustedes, nosotros hombres y mujeres que nos pudiéramos insertar en los mundos por venir y que también tuviéramos herramientas para construirlo y transformarlo crear futuro y este hoy es el futuro de aquellos de hace 100 años y este hoy piensa en mañana Esta urna quedará abierta hasta el día 22 de diciembre de este año momento en el que se cerrará para luego ser depositada debajo del monolito que se ubica en el paseo del centenario y se abrirá dentro de 50 años es decir en el 2063 Ven ustedes el desfile de los alumnos de las distintas escuelas primarias secundarias jardines de infantes con deseos con palabras con escritos que son depositados en esta urna que será abierta o permanecerá abierta hasta el mes de diciembre y que luego será guardada y será abierta dentro de 50 años aquellos abuelos abuelas hombres del mañana hoy niños que están depositando estos deseos tendrán la oportunidad de leer estos escritos Felices 100 años Alicia Gracias ¡Gracias!